En Caucasia, Antioquia, las autoridades empezaron a demoler las viviendas que son utilizadas como ollas de vicio. En los inmuebles comercializaban estupefacientes incluso a niños y estudiantes. Esta vivienda estaba ubicada en el barrio La Esperanza de Caucasia, Antioquia. Según la policía, era una olla de vicio, donde se comercializaba y se consumía estupefaciente. Hoy quedó reducida a escombros luego que las autoridades la destruyeran. Estamos iniciando la demolición de estas casas. La intención es cortarle esos espacios a los expendios y a los consumos de drogas, limitando su uso y, sobre todo, permitiéndole a la comunidad mayor tranquilidad. La comunidad denunció que en el lugar se ofrecía droga a cualquier hora del día, especialmente a estudiantes adolescentes que transitaban por la zona. Los vecinos están de acuerdo con la demolición. ¿Por qué esta casa mantenía mucha gente ahí de noche? Y esto nos va a beneficiar mucho. Como esta, otras 10 casas en varios sectores de Caucasia serán demolidas, con el fin de combatir el microtráfico en esta población del Bajo Cauca. La idea es que estos sitios que son abandonados y que quedan en ese estado de ruina no sean utilizados para el microtráfico, para actividades ilícitas. La alcaldía de Caucasia adelanta los procesos de notificación a los propietarios de otros inmuebles utilizados como ollas dedicadas a la venta de estupefacientes, mientras que el Ejército y la Policía Nacional hacen patrullajes en la zona.